¡Somos Rolando Viate Ensamble desde la ciudad de Oaxaca! Y vamos a estar visitándolos en Hermosillo, en el Teatro de la Ciudad, el 7 de Abril a las 8 de la noche. Con la obra, tienes dos segundos para pensarlo. Dos segundos. ¡Festival Un Desierto para la Danza! ¡Los esperamos! ¡Festival Un Desierto para la Danza!